A Disney le encanta poner esas sorpresas bien establecidas en sus películas animadas, pero a veces son los fans los que vienen con sus propias teorías. Y esta, en particular, hará que nunca vuelvas a ver a Boo de Monster Inc. de la misma forma. Vamos con el video. Una de las historias más interesantes es la que relata el lado oscuro de Boo, la pequeña y adorable niña que hace amistad con Zully, el monstruo azul en Monster Inc. Se piensa que cuando Boo creció, esta se fue obsesionando con encontrar a Gatito y saber que había sido de él, dónde estaba y cómo estaba. Al parecer, no tienen Facebook en Monstrópolis. Esta obsesión con Zully supuestamente le hizo recordar que era posible viajar a través de las puertas, ya que por medio de ellas, los monstruos pasaban desde el edificio de la empresa donde trabajaban al clóset de los niños para asustarlos y almacenar los gritos en energía. Y fue así como Boo comenzó a viajar a través del tiempo y del espacio, usando las puertas. Pero, ¿qué otro personaje de Pixar las utiliza para lo mismo? Así es, la vieja bruja de Brave. La tierna y amor sabú se habría convertido en una bruja con el pasar de los años, recurriendo a la magia para poder encontrar a su querido amigo. La teletransportación por medio de las puertas es la primera clave que presenta para sustentar su teoría. La segunda es la imagen de Zully, que se encuentra tallada en una madera en el taller de la bruja, que se puede ver brevemente en una de las escenas de la película Brave. Otro guiño que respaldaría esta teoría es que encima de la mesa en el taller de la bruja hay una camioneta de Pixar Planeta, tallada en madera, que además aparece en varias películas de Pixar. Brave transcurriría entre los años 14 y 15, por lo cual se trataría de un objeto sumamente futurista, lo que confirmaría que la bruja es capaz de viajar en el tiempo. Finalmente, la fijación de la bruja por los osos, ya que talla cientos de figuras de ellos y por lo cual transforma al príncipe y la reina en uno, tendría origen en el parecido de Zully con esos animales. Los creativos de Pixar han desmentido la teoría, diciendo que sería muy difícil coordinar todas las películas, ya que en cada una trabajan equipos diferentes. Existe una pequeña entrevista que le hicieron a Jack Ward, coordinador de arte en Cards, Ratatouille, Brave y Monster Inc., donde le preguntaron directamente sobre la teoría de Pixar, y dijo, Es casi como las teorías de conspiración de 9-11, es decir, el atentado a las torres gemelas. Las películas fueron hechas en diferente orden, por directores distintos y en diversos lugares. Es cool que todo haya resultado de esta manera, pero probablemente no fue intencional. Este fue el increíble misterio de Boo, esperamos que te haya llamado la atención y que te haya agradado. Me interesa ver qué piensas, comenta qué te pareció el video y comenta qué piensas sobre dicha teoría.